Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. Vení hermano, debo hablar, de que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace rato que no puedo desahogar. La dulce viejita no sabe que vuelvo sin gloria y enfermo, me esclavo un dolor. Eres mi pebeta, una flor maléva, más lindo que un día dorado de sol. Señores, me llamo Tango. ¡Gracias! Buenas noches, como te has visto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañarnos en esta noche son muy bienvenidos y de la misma importancia que todos. Pero a veces el corazoncito de uno hace que cierta persona que conoce más que otra lo quiera nombrar o mencionar. Y en este caso yo quiero hacerlo con algunas damas, amigas nuestras, que han venido a acompañarnos. Una de ellas es profesora de arte escénico y de aclamación, la señora Lilia Perla Silvick. Tenemos también una señora a quien le llamamos la estrella rubia del tango, la señora Marta Gray. Y a su lado una cancionista de relieve, la señora Mana. Bueno, vamos a continuar y vayamos por partes, como dijo un descuartizador. Hay una señora que al principio en un trío con las hermanas y luego sola, como estilista de canto y guitarra, recorrió todos los escenarios del país, de Sud y Centroamérica y parte de Europa. Ahora les va a entregar lo mejor de su arte. Les presento a la señora Alba Toranzo. Bueno, muy buenas noches. Yo veo un montón de caras amigas. Hace tiempo, sí, hace tiempo que no venía el Tostoni. Desde los espectáculos de Loranito, me recordarán, ¿no? Y bueno, me llego muy contenta y muy emocionada de volver acá otra vez. Y espero que haya otras oportunidades para hacerlo también. Bueno, voy a comenzar con un estilo, para no aburrirlos, que lleva por título Desde que te fuiste. Y es de Jaime Barraza. Me abandonaste llorando en medio de mi camino. En medio de mi camino. Cuál si fuera mi destino, ay, sí, pasar la vida pelando. Cuál si fuera mi destino, ay, sí, y pasaste la vida pelando. Me abandonaste llorando en medio de mi camino. En medio de mi camino. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja. De un contrariado partir, ay, sí, que el llanto es la amarga queja. De un contrariado partir, ay, sí, el llanto es la amarga queja. Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja. Como que llorando se deja. Que llorando se deja. La música de Carmen Guzmán La milonga ellos retitularon Siga cantando nomás Como una luna de peinado brillo Toda sonrisa de color de luna Está su cara donde el pueblo quiso Está su voz total como ninguna Recuerdo que el de los transistores Trepa barcones y se disparaba Y forzar que vuelve a congelar fervores Borruchamente así derramaba ¿Será que nunca se fue? ¿Acaso que se sembró? ¿Será que pudo volver Y ser por siempre el campor? Lo nombran Carlos Gardel Comentan que es inmortal Su voz nos tiembla en la piel Su canto no tiene edad Ni el fuego pudo ni el tiempo Siga cantando solo yo Calzo la pinta y la colpo en la foto Dentro en el cine al hogar del matando Cantó a su pueblo de bolsillos rotos Cantó por todos y sigue cantando Fue tan cárcel que siempre sigue siendo Ya sin fronteras y multiplicado Venciendo al tiempo que lo ve creciendo Eternamente así a nuestro lado ¿Será que nunca se fue? ¿Acaso que se sembró? ¿Será que se sembró? ¿Será que pudo volver Y ser por siempre el cantor? Lo nombran Carlos Gardel Comentan que es inmortal Su voz nos tiembla en la piel Su canto no tiene edad Ni el fuego pudo ni el tiempo Siga cantando solo yo Y el fuego pudo ni el tiempo Siga cantando solo yo Bueno, muchas gracias por esa atención Que me han brindado Tu vuelta estoy esperando Y a pesar de tu tardanza Aún abrigo la esperanza De que me sigas amando De noche alivio mi cruz Cuando un galopal escucho Y se me hace que estupuyo Cualquier brillito del humo Mi trenza negra y zamata Que fue el ideal de tus besos Irman en tu ausencia De esos mal llamados Hilos de plata Flecos del poncho plateado De la luna me aparecerán Que alguna noche de espera Me lo sabrás obsequiar A veces le he visto a mamá Como sus lágrimas secas Porque ando medio coneja Y toso mucho en la cama De son sacanero Un rengriado En la última conferada Por salir de esa brigada Creyendo que había chiflada A veces se me figura Un mostrador la tranquera Ante el borracho me espera Entre copas de amargura No quería incomodarte Pero hoy me alivé a escribirte Porque tengo que decirte Que somos vos A esperarte A esperarte ¿Qué sucede, mi hijo? Déjenme mi mamá que la traje un beso. ¡Ay, bueno! Ya está bueno, vamos a voltearme el martes. Te hacé quieto con esos bigotes de espina de tuna y haciendo ser chido. Es que vengo con... me emplumaron los brazos. Mamá, así vengo. Y Lauro era rubio. Ágil como el culo. Se lo dieron a mamá, los criollos. Los dos usamos una sola cuna. Los dos huimos en andas a la cuella. Nos arrastró a los dos una divisa. Nos balaba a los dos una querencia. Y el día que el amor nos puso alas, nos chamuscamos en la misma entera. Éramos carne y carne. Cruz y fierro. Un poncho. Un mate amargo. Amigos. Esas dos manos que juntan. Parezaron benditos. La cumbre. El ñudo potreador de dos varones que cuando más lo estiran, más se aprieta. Pero el diablo no quiere cosas puras y nos enamoramos de una hambrienta que tenía a los ojos pertañudos y dentradores como no se puede. Lauro la llamó Rosa y yo la nazarela. Me la quiso dejar. Me la quiso dejar. Salió una noche. Se la quise dejar. Gané la ausencia. Y no se pudo. Me eludió la junta en el tembladeral de su tranquera. Nacidos pa' querer a dos orgullos de entramos a sufrir con dos bicheras. Y ansí se nos enanca un odio viejo. Un odio de venado y de cruceras. No lo pude pelear. Mamá vivía. Y éramos uno pa' esa criosa vieja. Sonreíbamos los dos mascando fuego. Altaos con codo, con codo la prudencia. Por el puma y por mí, gruñe la madre. Un día se nos arde la paciencia. Hay un berite, un reborear de ponchos, un rechinar de filos, una trenza. Se nos cruza mi madre y con su llanto nos apaga las brasas de la crema. Después salimos con divisa y lanza porque pa' suerte reventó la guerra. Vamos a jugar a cara o cruz la vida en la primer pelea. Uno se ha de quedar con los caranchos y el otro con la nazarena. En las noches azules de sereno, Lauro no duerme por pensar en ella. Y yo sobre el recao lleno de abrojos, voy pitando hasta el pucho. La paciencia. Un cargue nos sacó del purgatorio a púa, clarín, lanza y sotera. Yo deseo su muerte y él mi muerte. Y zambullimos en la polvadeja. Volvimos unos pocos esa noche, pero el puma está allí. No duerme. Piensa. Mientras yo en el recao no enriedo el sueño por más que sigo dando vuelta y vuelta. Una tarde nos sacan enredota con los pindos charqueados por las paletas. Vienen cerquita, errando los trabuco. Apuran, nos alcanzan. Rebolean. Y los tres puños de las boleadoras zumban en el carpido de las huellas. Eres un reanflete. Ese de puma cae para... A morir. Y me doy vuelta. Por fin se va a quedar con los caranchos. Y yo con la nazarena. No se pudo. Algo toro. Algo que sale del pecho de mi madre o de mi tierra. Me hace sentar el flete en los jarrones. Y hundirlo en la tormenta. Golví pa' caer con él. En cruce y en fierro. Va a salir en ancausa en una décima. Va a mirar a los ojos de la caucha que rezó por los dos en mi tapera. Y los saqué nomás. Caldados y tristes. Nos vamos acercando a la tranquera de la mujer que ya nos llamó Rosa. Y yo la nazarena. Ayer puma me dijo de a caballo cuasi al cerrar el alma en las escuelas. Yo sigo con la vida que me di. Vos. Casate con eso. Bueno, me parece. Cierto. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con un tema mucho más viejo de lo que ustedes dicen. Tal vez. Porque es un tema que se dio a conocer. Tuvo cobrado popularidad después del año 40. Me refiero al tango de mi doble tocayo, Francisco García Jiménez y Belvedere. Se trata del tango Barrio Pobre. Este tango fue grabado por la cancionista Virginia Vera en 1931. Para hacerlo Colombia. Una grabación bastante poco conocida. Y de ahí en más, recién se empieza a escuchar después del año 40 otra vez. Así que es un tema que a pesar de que no se difundió mucho, había sido bastante sano. Y ni Gardel, ni Corsini, ni Magaldi lo grabaron. Por eso fue que también no se conoció. Bueno, vamos entonces a un barrio pobre de Francisco García Jiménez y Belvedere. En este barrio que reliquia del pasado, lo malo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto. Que se ha quebrado, ya es mi voz. Gracias. 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 la interrupción es que quería decir que la verdad es que ya me conocen por mi modo de mentir. ¿Habrán oído decir por boca de un bandoñón que soy un guapo balón de fama muy bien ganado y vivo en el corazón de toda la muchachada porque soy risa, dolor y llanto. ¿Yadi? ¿Y cuán? ¿Y qué? Yo soy la vuelta de rocha con su su rivera muy brindadón donde hay un guapo tendido que peleó por su moroche. Soy parero, puentia, alcina, barraca y avellanero. Soy el único que queda para corjear el algodón. Soy pizacré, la boca, parte patricio si abajo donde pegará el arrastro ante el colo choscado. Soy ternura y emoción, soy el alma del malero. Y yo soy aquel que llevo la alegría a una reunión. Pongo una tierna ilusión en la bebetta divina que con risa cristalina de luxuras y de roches cuando se ven por las noches con sus galares de aquí. Tuve minas de cartel que me quisieron sin cruz. Porque este porteño supo ganarse bien. La maizana y la más bien en sus labios me llevaba con la mar que paseaba por los más grandes salones y la neguita Simón en los rastos bien se gloria. Mas no faltó un ignorante que dijo que esto vará. Oye, este es la zona del franco. Sin saber mi proceder voy a darme a conocer y verán que soy de rango. Me cantó Carlos Gardel. Señores, yo soy el tarso. ¡Bravo! 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 Para mí es maravillosa y me gustaría interpretarse en algo. Y dice así. Cuando hace frío lo saco y me lo he hecho a mi costado. Tanto vito a cogería con los plecos calcomitos. Ayer lo he hecho al olvido y ahí está sobre la cama. No hice una vuelta a mi mano, de rato a rato perdido. Si habré montado orgulloso con el poncho en el recado. Cuando andaba enamorado allá por mis años bozos. Cuando era nuevo era hermoso, en el barco no había otro igual. Me acuerdo con carnaval, la menor de las travesos. Mientras yo le cante un beso, me le guardo la inciedad. Este asunto de agujería a mucho le causa risa. Me dejo a mí ni una sonrisa, me dejo a mí ni una sonrisa. ¿Por qué será que ha pasado? Cada perro es un morda, que a mi vida de campero le hicieron lluvias pamperos. Y el vino de algún factor, cuando en más de una ocasión, me salvó en un entretejo. Es por eso que lo quiero, a mi poncho calabaco. De mi lado no lo saco, siempre fue mi compañero. Y le voy a ser sincero, ¿sabes por qué no lo olvido? Y ay, no tengo bien entendido, abornándome la cama, porque protegió mi mamá. De rato a rato, perdí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo a la siguiente. No sé cómo nos corre el tiempo. Si hay tiempo, vamos a interceptar. Y si. Un palcecito. ¿Qué le gustaría, amiga? Un palcecito. ¿Se posicionó a desearlo? A ver. ¿Tiene ganas de cantar? Sí. Esta noche, me pegaban su presencia tantas, tantas chicas cancionistas. La señora Mara Moreno. Un hombre nunca me acuerdo. Marta Gray. Marta Gray. ¿Aplaudieron a esta belleza? Bueno, entonces, ya que contamos con vuestra presencia, vamos a interpretar un palcecito. Un palcecito de... No muy viejo, pero muy conocido. Su título, Pedacito de Cielo. ¿Puede ser? La casa tenía una reja, pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras, la reja de hiela y el viejo alcor. Recuerdo que entonces reías, si yo te leía, mi verso de amor. Y ahora, café hecho del tiempo, de yo en estos versos, solo uno, los dos. Ahora los caballeros, si le dijimos el balón a la bolcecito. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja esta bonita, de tanto silencio. Y el ángel, pero así, no te ciego. Se quedó, la rejería y mi amor. Los años son pasados, te rímen como al lado. Dejando una esperanza, debo de llegar. Y recuerdo tu corazón, te rímen como al lado. Dejando una esperanza, debo de llegar. ¡Qué coro para brillos! Y el ángel, pero así, no te ciego. Y así, no te ciego. La reja esta bonita, de tanto silencio. Y el ángel, pero así, no te ciego. Se quedó tu alegría y tu amor, tus sueños se han pasado, terribles no han dado, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tus cuentos de aviso, después de aquel beso, y robó tu alegría. Bueno, ¿con qué nos podemos ir detiriendo? Un pedacito de siente. ¿No vamos a hacer algo? Un pedacito de siente. No me acuerdo del todo, ¿no? Bueno, me voy despidiendo con un tango. Este... Sí, sí, gracias. Sí, gracias. Deshizo Inmaure, su título comprensivamente. Con este tango me despido de todos ustedes, agradeciendo el silencio, los aplausos, vuestra presencia y que vuelvan siempre. Gracias, amigos. Yo no voy a preguntarte por la historia de tu vida, ni a pedirte explicaciones por las cosas del ser. Más también voy a exigirte que tampoco me las pidas Lo que parece el presente, el pasado ya se fue Cuanto hay nieve en los cabellos y se pasan los cuarenta Uno piensa de otro modo y razón sin pasión Desde hoy en adelante sin mentirte y sin que mientas Comencemos una vida con amor y comprensión Tendrás un hombre apurado que no debes juzgarse la vida Para que no falte nada en el nido de los dos Así como yo me juego debes juzgarte conmigo Si te hace falta mi sangre, yo mi sangre te la doy Pero no debes responderme, siempre te invito al modo Porque yo te daré todo, sin grupo y de corazón Ya lo ves yo no te ofrezco espejismos misteriosos Si venís al sacrificio, quien te dice que los dos Con cariño y con dulzura seremos al fin dichosos Levantando a nuestro amigo con amor y comprensión Tendrás un hombre apurado que no debes juzgarse la vida Para que no falte nada en el nido de los dos Así como yo me juego debes juzgarte conmigo Si te hace falta mi sangre, yo mi sangre te la doy Pero debes responderme, siempre te invito al modo Porque yo te daré todo, sin grupo y de corazón Amados amigos, gracias por vuestra presencia Todo el elenco de Me Llamo Tango Quiere agradecerles vuestra presencia Cantando todo junto para ustedes Caminito, al mismo tiempo que los invitamos A que nos acompañen La señora Alba Toranzo La señora Flavia Soler Francisco Jiménez Julio Cajero Alfredito Saez Dos para el tango Yola y Pedro Y como fondo musical el trío de Ranieri, Daliad y Segura Gracias, gracias Y hasta una muy próxima ocasión La señora Alba Toranzo La señora Alba Toranzo La señora Alba Toranzo Que juntos un día Tu gris te pasará He venido por última vez He venido por ante el mar Caminito que entonces estaba Cordeado de trigo Y juntos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Mi servicio yo Caminito, amigo Yo también te voy Desde que se fue Tu", la señora Alba Toranzo ¿Cшей es tostable ¡Gracias! ¡Gracias!